Día 10 Y tras dos horas de viaje ya hemos llegado hasta la bella localidad de Portobelo Y nuevamente nos encontramos con estos peregrinos chilenos Estamos con el padre más famoso del momento allá en Chile, el padre Juan Ignacio Hola, 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 yo soy el padre Padre cuente un poco como ha sido esta semana misionera acá en Colón Hemos tenido una acogida espectacular, muy cariñosa de la gente Incluso nos tocó cruzar a una isla para alojarnos Hemos podido compartir con distintas culturas, especialmente con los anemanes Así que ahí haciendo maravillas para entendernos Pero es bonito ver como la fe se vive con distintas culturas, colores, baile Aquí se junta toda la iglesia Aquello con lo que ellos vibran en Santiago es con lo que se vibra en Alemania, en Panamá, en Colombia y en todo el mundo La fe en el Señor y seguirlo a Él con radicalidad y especialmente con mucha, mucha alegría Chicos, los molestos veo que se están hidratando a pura energética Parece que esa ha sido la tónica, pura energética acá en Portobelo Para estar vivo, si no, tenemos todos durmiendo ¿Poco sueño por carrete o por misión? No, por misión, por conocer el Portobelo aquí muy bello Yo me tocó ir a Isla Grande y la gente fue muy agradable, la pasé muy bien Y conocí la fe de ellos y la fe que con alemanes igual ¿Cómo se están preparando ya para la próxima semana, queda poquito, para la semana JPJ, para juntarse con el papi y todo eso? Sí, la verdad que queda bien poco, la verdad que estamos ansiosos y esperamos que llegue pronto el día y vivir lo que tengamos que vivir ¿Qué le ha parecido Portobelo? Ayer la tarde nos tocó lluvia, fue como un minuto, pero la verdad que fue como refrescante Oye, importante también en esta semana misionera no solo ver bailes, conocer un poco a su gente Sino que también lugares históricos como el Fuerte de San Jerónimo en donde estamos ahora Sí, el viaje cultural y religioso precioso Panamá tiene muchos lugares distintos a Chile, paisajes que nosotros allá quizás no tenemos El verde de la ciudad es impresionante, sus playas, sus mar, sus islas Todos nos tienen encantado este calor que nos tiene a veces un poquito cansados, sudados Pero con mucha felicidad de estar aquí, contento y nada, la jornada está siendo extraordinaria, la pre-jornada Y esa pre-jornada también nos invita a prepararnos para la próxima semana Sí, estamos ansiosos por la llegada del Santo Padre, en esta pre-jornada ha sido maravillosa, ha sido muy linda Así que la jornada se viene con todo ¿Una palabra difícil? Eichenson 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 Muy bien Otokraus Otokraus Chile Otokraus Otokraus JMJ feliz JMJ feliz, sí, también Muy bien, eso es muy fantástico, impresionante, y está bien, diferentes grupos ahí, y todo bien Eh, está escribiéndonos su nombre, pero parece que le cuesta un poco Johannes Kipping Wright Wright ¡Gracias Chile! ¿Qué te parece que en este momento se ha dejado un poco la fe, la cultura, una pausita y hacer deporte para bonificar también el cuerpo? Me parece muy bien que estemos jugando entre cristianos, que más allá de espiritual, o sea, de poder compartir entre nosotros, entre diferentes razas y países Y en lo personal, ¿qué ha significado para ti esta JMJ? Personalmente ha significado un gran regalo de Dios, poder saber que estoy aquí gracias a Él Oye, ¿qué te ha parecido Portobelo en esta semana misionera que les tocó a ustedes como parroquia? Me ha parecido súper bonito, la verdad Me llama mucho la atención como la precariedad que hay acá, como la alegría que hay a pesar de toda la realidad ¿Y cómo estamos para la semana JMJ, ya que queda, ¿cuántos, un par de días? Muy ansiosa, es primera vez, así que estoy muy ansiosa para ver cómo es todo ¿Qué esperas del Papa Francisco? ¿Qué espero? Una palabra que me lleve a la santidad ¿Cómo ha estado esta JMJ en lo espiritual, en la fe, compartir con gente de otros países? Increíble, ha sido un momento súper comodeor, junto con los hermanos Hartos testimonios, podemos compartir la alegría Panamá precioso, toda la gente nos recibe con una alegría Así que yo, nada, I love Panamá Con Portobelo como nuestra última parada, buscando peregrinos chilenos en esta semana misionera Comenzamos ya a despedir esta pre-jornada JMJ Panamá 2019 Yo voy a pedir que nos pongamos un momento serio por la partida de Chimuelo Chimuelo, vuela alto, chileno, vuela en alto con Chimuelo